Me inventé esta convivencia, aprovechándome del poder de los contactos de mis amigos, invitando amigos especiales como los que tengo esta noche aquí. Yo quería comenzar, antes de arrancar esto, hablarles de una experiencia que tengo. Yo hablo en mi libro de la intuición espiritual. Y eso es lo que me ha permitido a mí a veces manejar lo que se llama, llamó yo la sabiduría y la incertidumbre. Como lo decía bien mi querido doctor José Antonio, él tiene un centro psicológico en Sevilla, y me decía que durante la pandemia, que atienden mensualmente más de 3.500 personas que se consultan, me decía que la mayoría de los problemas, un 70% puede ser, era cómo manejar la incertidumbre. A la gente lo que le preocupa es cómo manejar la incertidumbre después de la pandemia, cómo va a ser el futuro, qué va a pasar, cómo va a pasar. Y quizá para algunas personas no es nada, pero hay personas que sí es muy complicado. Yo les quiero compartir que yo desde pequeño, que tenía 6 años, para los que están en Venezuela me creé en un barrio medio bajo que se llama Caricuado. Yo tenía 6 años y yo me recuerdo que yo en el balcón de mi casa yo decía, yo soy especial y tenía a mis amigos que éramos todos, entonces 5 días a la semana faltaba el agua, tenía que bajarme con mis tobitos, 7 pisos para poderme bañar y yo disfrutaba. Y yo decía, bueno, voy a hacer ejercicio para sacar un poquito de musculito. Yo disfrutaba todo. Y yo realmente, señores, disfruto todo. Mi actitud de positivismo es total. Pero la intuición espiritual viene a que yo, España, que es un sitio muy importante para mí. Durante años he trabajado con, bueno, ha sido manager de Bertín Ojorne, de Chávez de la Iglesia, producido programas con Zeppelin, he tenido muchos negocios aquí. Pero es un lugar que siempre quise venir a vivir una temporada, pero nunca pude porque tuve una hija que la quería ver crecer. Después mi madre viviendo en Miami, era una responsabilidad que siempre venía dos meses, dos meses y medio y me volvía. Pero siempre tenía la misión y sentía mi intuición que tenía que estar en España por algún motivo. En este viaje en específico, que vine en julio, vine porque lanzaba mi libro con una editorial en todo el país, cosa que me hacía mucha ilusión después de la pandemia. Hacíamos un evento de lanzamiento. Estoy en la producción de un proyecto de documental al cual estoy avanzando mucho y quería desarrollar algo más de proyectos en España. Dejo a mi mamá perfectamente, ya mi hija estaba con 22 años independiente y además vine a sellar mi visa americana que la sellaba el día 4 de septiembre. Tenía cita para sellar mi visa. Me vengo aquí y a las dos semanas de ella venirme, mi madre que estaba perfectamente, en 48 horas la llevan al médico, pasa esto y mi mamá fallece. Fallece una persona que estaba perfectamente, yo soy su único hijo, fallece. Y guau, y digo, mi hija, mi hija, se fue mi mamá. No lo puede ni entender ni creer. Pasó un viernes, voy a la embajada americana el día lunes y cuando voy, los americanos, mira, es que mi madre falleció, entonces ya le avisa, no, no, ustedes tienen que ir a su cita, me echase por internet. No, pero es que mi madre falleció. Digo, no, no, digo, estos americanos son cabrones de verdad. Digo yo, increíble, con mi madre muerte no puedo regresar. Esta es la cagada. Entonces llego, yo dije, estos americanos me están poniendo ya un poquito. Ya tengo 25 años viviendo ahí. Entonces llego y digo, bueno, ¿cómo organizo? Bueno, organizo que la madre de mi hija, mi asistente, amigo, se encarguen de mi mamá. Vamos a quemar a mi mamá. Bueno, no voy a poder llegar. Lamentablemente no puedo. Hasta el 9 de septiembre que voy a regresar. 9 de septiembre empiezo a plantearme la posibilidad. Digo, mi mamá se fue. De repente es una señal. Intuyo que de repente tengo que darme en España, que siempre he querido hacer algo en España. Y digo, bueno, ¿será que me quedo, que no me quedo? Me encuentro con amigos, me siento cómodo, me siento bastante feliz aquí. Y el 9 de septiembre voy a hacer mi visa americana, que ya está aprobada. Como una visa, tengo una visa de O1 que es de Section Ability. Cuando voy a la embajada y hago mi cola, o sea, mi fila para hacer, y cuando llego me dicen, no, usted no tiene cita. No, sí, tengo cita, mire. Tengo para el 9 de septiembre. Me dicen, no, señor, usted pide una visa, una cita para sacarse un pasaporte americano. Y esto no es para una visa O1. Mi asistente se equivocó. Y su visa está, y su cita está para el mes de abril del año, o sea, tiene que sacar otra cita. Y resulta que me sacó otra cita, le digo, mi asistente, te equivocaste, la cagaste, no te puedo despedir porque estoy a larga distancia. Así que no me queda más nada que saquemos otra cita. Y la cita me la dan para el mes de abril del 2022. O sea, que me quedo prácticamente preso. Y para colmo, mi pasaporte venezolano se vence el 29 de noviembre. O sea, que me quedo doblemente preso aquí. Y en ese momento, dije, señores, esta es una señal, mi mamá me liberó de compromiso, mi hija está grande, no me quieren dar la visa, me la sella, me quedo sin pasaporte y es el momento de quedarme aquí. Y me planteé en ese momento, intuí, sentí que era el momento de quedarme aquí. Y por eso, decidí echar raíces que tenía tanto tiempo sembrando aquí para quedarme aquí. Lo que le quiero decir con esto es que para mí no fue una tragedia mudarme de país, para mí no fue una tragedia perder a mi mamá. Me dolió, pero fue realmente algo que tenía que suceder en algún momento. Y la intuición me dijo que era el momento de realmente ponerle toda la pasión y el compromiso que tenía aquí. Entonces, bueno, señores, dicho esto, la intuición espiritual es conocerte a ti mismo, escuchar a tu corazón, entender que no puedes ir contra la corriente, entender que realmente lo único que tenemos a la mano es el día de hoy. No hay un día de mañana y siempre estamos pensando qué pasará mañana, qué va a pasar paso mañana, qué pasó ayer, lo que tenemos el día de hoy. Así que vivirlo intensamente y bueno, nada, quiero decirles que estoy feliz, emocionado, como un carajito que estén todos aquí. Yo en mi libro hablo de, bueno, cuáles son los temas que a mí realmente me han ayudado a vivir una vida feliz, que simplemente es dormir en paz, sentirme bien conmigo mismo y sentir que estoy haciendo algo que valga recordar en el futuro. Cuando mi hija, un día me dice, mi hija, papá, oye, papá, cuál es la herencia mía y tal, por si acaso te pasa algo que tú sufres el corazón. Y yo le digo, mamá, mira, te voy a decir, tu herencia es mi Instagram y mi Facebook. ¿Qué? Puede ser papi y la empresa y la compañía y se atlete. No, no, esa te la vas a ganar, esa no es tuya. Pero, ¿cómo no, papá? No, no, te voy a la clave, te voy a la clave anotada en un sitio. ¿Pero por qué? Bueno, hija, porque tú vas ahí, cuando el día que yo me vaya, tú vas a ver que tu papá fue un tipo feliz, lo que escribía, lo que decía, le vas a decir a tus nietos, le vas a decir a tus hijos, mira, mira tu abuelo como era de jodedor, mira cómo bailaba, mira lo que hacía, mira lo que no hacía, mira como la abuela que le echó, mira, así como tú lo ves sonriente, tenía problemas pero lo manejaba de alguna u otra manera y los libros, para que tú son libros los vendas, los regalas, haga lo que quieras. Entonces, yo siempre he dicho que la clave principal de mi vida es el agradecimiento. Yo me levanto, señores, le confieso, le voy a hacer una confesión aquí que la hice una vez pero la voy a repetir. Yo me levanto en la mañana y me estiro, digo, uff Diosito, qué maravilla, puedo respirar, estoy feliz, estoy aquí en Madrid, qué maravilla, mira mi casa, tengo un equipo de gente que me quiere, tengo de la gente que me considera y hago así estiro, digo, Dios, gracias mami, cómo estás y después hago así hacia abajo y digo, se levantó, salvamos el día. Digo, Entonces, ya yo digo, ya arrancamos bien. ¡Gracias!